Apodados 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 Se la saben Si se la saben Porque nos toca aceptar Si eres solo amigos Y al saludarnos Simplemente dar la mano O conformarnos Con un beso en la mente Y hacerte cuenta Que en tu vida no soy nadie Si eres la luz Que iluminaba mi camino Eres mi pan y mi vino También mi fruto prohibido Como arrancarte de mi vida Si no hay fuerzas Como olvidarte si he perdido Como dice mi gente Como olvidarte No sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito El final de nuestra historia Como olvidarte Si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Como cerrar ese capítulo Como olvidarte de mi vida Si no voy a extrañarte Vida mía Muchísimo, muchísimas gracias Zafango Mucho placer Nos los vamos a llevar aquí adentro A Ciguala Guerrero Cuéntame Y cuéntame Cuéntame cómo se va con él Seguro que no tan bien Cuéntame cómo se va conmigo Cuéntame Dime si firmaré un papel Si has hecho sentir bien Cuéntame Pero dime dónde es la verdad Si quedarme con la sociedad Te dio la felicidad Te dio la felicidad Cuéntame Si hoy qué te dice señora Has cumplido tu capricho Y ya no te sientes sola Cuéntame Si el que te llevó del brazo Toda vencita de plan Tenía cariño en el barco Oh, 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 oh Gracias Zafango ¡Vejanos bravos! ¡Qué bonito! ¡Las manitas arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!